Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La Secretaría de Salud del Estado informó que Guanajuato ya se encuentra en fase 2 ante la contingencia de coronavirus. Los casos se incrementaron a 13 confirmados. Es el municipio de León en donde se concentran más casos, con 10 confirmados, dos más en Salamanca y uno más en Irapuato. El número de casos sospechosos pasó de 57 a 70 en investigación, 46 de ellos también ubicados en el municipio de León. Hasta ahora suman 149 casos descartados. Además del portal de actualización sobre el coronavirus en el estado, ahora se activó un número para que la ciudadanía esté informada sobre la situación. A través del número 477-919-0712 se envía la palabra coronavirus o COVID-19. Una vez enviado, se le permitirá a la persona seleccionar la información que desea conocer de forma actualizada. Se espera que en las próximas horas el gobernador del estado, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, así como autoridades de la Secretaría de Salud, den información actualizada ante la declaración de fase 2 en el país. Un fuerte incendio se registró en la comunidad de Santa María del Refugio, en Celaya. Pudo verse a varios kilómetros de distancia por la densa columna de humo negro que alcanzó los 300 metros. Se desconoce cómo comenzó el fuego de la recicladora ubicada a un costado de la carretera Celaya-Salvatierra, pero el fuego cubrió en pocos minutos todo el material acumulado al aire libre en una hectárea de terreno. En el lugar había puertas de refrigeradores comerciales con relleno plástico, montones de hules protectores para puerta, cartón, tarimas de madera, entre otros productos que quedaron consumidos por el fuego. Todos los detalles los puedes consultar en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias!